Bueno, qué gusto de vuelta. Te puedo decir que sos mi amigo, Eugenio Robes. Lo somos, por supuesto que lo somos. Además, es lindísima porque cada vez que nos encontramos me trae cine. Como no se puede llegar hasta mi país, casi no llega cine de ninguna parte de Latinoamérica, me trae siempre películas que han triunfado en Ecuador, que han triunfado en todos lados. Me trae películas maravillosas. Trae películas de Paraguay por ahora, después te traeré de otras partes del mundo. Me trae todas las películas que te encuentres buenas, sean de donde sean. Bueno, qué gusto tenerte de vuelta. Y bueno, estás como el esposo de esta vez, ¿verdad? Vengo del esposo de Alessandra Rosaldo más que como Eugenio Robes. Porque el año pasado eras como un protagonista. Te llevaste muchos premios, encima más importante que el mejor actor. Me llevé un premio maravilloso que tengo en mi casa y que guardo con mucho cariño porque además fue de la primera edición de los premios Platino. Y ahora nada más vengo a presentar y a entregar un premio y apoyar a este concepto del cine iberoamericano que es una maravilla y que cada vez está agarrando más fuerza. Porque de verdad no saben qué buen cine estamos haciendo en Iberoamérica. No todo en el cine es Hollywood. Por favor, consuman cine iberoamericano. Cualquier película que puedan ver a través de los premios Platino, a través de los links o como sea, consuman cine iberoamericano que es una joya. Me encanta. Bueno, vivís en Hollywood pero igual vas a hacer cine iberoamericano siempre. Sí, mira, yo ahorita estoy trabajando, me fui allá porque se abrieron muchas puertas, porque allá te permiten trabajar mejor, te dan mucho dinero para poder hacer películas, pero el ingenio que tenemos en Iberoamérica a falta de tantos presupuestos multimillonarios y defectos especiales, tenemos que traer mejores historias. Y ese es la, yo creo que ese es el valor principal del cine iberoamericano, las historias que contamos que son con poco presupuesto pero con mucho corazón. Me encanta, bueno, te veo bien, te veo elegante y seguramente nos vamos a traer de vuelta el año que viene, en la tercera gala de los premios Platino. Esperemos que sí y si no me llevas así de tu camarógrafo. Pero por supuesto. Sigo hoy un día de presentador, luego vengo de enana de Alessandra y luego vengo de tu camarógrafo. Sería un gusto y un placer. Le quité el trabajo. A Paco.